Tanto apunta por un lado a los trabajadores rurales, ustedes saben, trabajo manual, trabajadores migrantes, en este caso estamos fortaleciendo la calidad de vida, diría yo, de estos trabajadores. Y por otro lado, y en la otra punta, diría yo, del trabajo, estamos firmando unos convenios que van a implicar a más de 3.000 trabajadores que van a capacitarse en temas de informática, en temas de... para estar en condiciones de sumarse a las tareas de la Argentina Conectar, que tiene que ver con toda esta red de tecnología que se está construyendo a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Son en total más de casi 10 millones de pesos para 4.500 trabajadores. Todo tiene que ver entonces, como dije antes, en un nuevo compromiso que toma el Gobierno Nacional, como lo viene haciendo desde hace 12 años, en defensa del trabajo y de la producción. Nosotros en materia de capacitación con este Ministerio, desde que yo era Ministro de Gobierno, estoy hablando del año 2003 a la fecha, no sólo que nos encargamos de empezar a combatir el trabajo en negro y que nos costó grandes dolores de cabeza, autos o vehículos incendiados del Ministerio de Trabajo, pero mantuvimos firme nuestra tarea y también la capacitación, desde aquellos años capacitando, formando para que las miles de oportunidades que se han generado en la Argentina para los argentinos tengan hombres y mujeres capacitados y que puedan cubrir esos trabajos. Cualquier marcha es legítima y uno lo permite, pero están haciendo un uso político que nos da vergüenza de algunos fiscales que tendrían que haber hecho en estos años el trabajo justamente para esclarecer lo que debían haber esclarecido en materia del atentado y todo lo contrario, lo que se ha hecho es dilatar, demorar y nunca hubo un resultado. Esos mismos, algunos de ellos vinculados muy firmemente a dirigentes políticos de la oposición, llámese Macri, Patricia U, Richeliza Carrió, hacen esta marcha claramente política con el intento que ya no nos sorprende de horadar, de desgastar a nuestra Presidenta y a nuestro Gobierno. El día martes 13, martes 13 de enero, 11 menos 10 de la mañana me estaba haciendo nota Víctor Hugo Morales y le decía a Víctor Hugo que lo que no pudieron hacer por vía de los militares, como lo hicieron con Perón, con Frondizi, con Alfonsín, le decía ahora viene un golpe judicial, al mejor estilo Honduras. Me interrumpió la nota, me dice Gobernador, lo interrumpo porque hay una noticia, la noticia era que Nisman denunciaba a nuestra Presidenta. Esto fue el martes 13 de enero. Y estábamos preanunciando lo que hoy se pretende hacer de algún sector del Poder Judicial.